Bueno, estamos en el Colegio de Arquitectos en la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, más específicamente en el Centro Documental, que es una unidad de información especializada en arquitectura y en urbanismo. Hoy quería presentarles la colección de arquitectura matlatense, los primeros tomos de la colección, el tomo 1, que está dedicado al arquitecto Alberto Corsico Piccolini, el tomo 2, que es el inventario que se realizó sobre la Casa Cova, y el tomo número 3, dedicado a la obra del arquitecto Auro Tiribeli. El arquitecto Alberto Corsico Piccolini y el arquitecto Auro Tiribeli pertenecen al grupo de los primeros arquitectos matlatenses. Ellos han dado una fisonomía característica a nuestra ciudad, como es el chalecito matlatense, las primeras viviendas de arquitectura moderna que hubieron en la ciudad de Mar del Plata, y también a partir de la década del 50, los edificios de propiedad horizontal. Ellos nacieron en la ciudad de Mar del Plata a principios del siglo pasado, estudiaron arquitectura en la Universidad de Córdoba, regresan a nuestra ciudad en la década del 30 y ejercen su profesión en nuestra ciudad, más o menos hasta fines de la década del 70. Con respecto al tomo 2, que es el dedicado al inventario de la casa Coba, el arquitecto Roberto Coba dona su vivienda al Colegio de Arquitectos para que allí, en un futuro, funcione el Museo de la Identidad Matlatense. El arquitecto Coba es un reconocido investigador, ha sido docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha sido docente de escuelas secundarias de nuestra ciudad, ha escrito cantidad de libros, ha recibido muchas distinciones por todas las publicaciones que le ha realizado, ha sido declarado ciudadano ilustre por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Petrar Puevedón y aún hoy, con sus 88 años, sigue dando clases magistrales y unas imperdibles conferencias. Cuando él dona su vivienda al Colegio de Arquitectos, acá las autoridades designan al centro documental para poder hacer el inventario de todos los objetos que él tiene en la casa que un poco registran la historia de arquitectura de nuestra ciudad. Así que para mí fue un honor poder trabajar con él y poder, en realidad no quise hacer un inventario nada más que administrativo, sino ir tomando nota de todo lo que él comentaba, de cada uno de los objetos que él tiene en su casa y bueno, y combinamos finalmente en un libro. En realidad el tomo 2 va a ser motivo de otro video. Ahora yo quiero referirme al tomo número 1 y al tomo número 3. Les voy a comentar un poco cómo fue que se realizaron porque las familias de estos arquitectos donaron toda la documentación aquí al centro documental. En imágenes vemos a los familiares del arquitecto Corsico Piccolini y del arquitecto Auro Tiribelli haciendo entrega de toda la documentación de las obras a las autoridades del Colegio 2013-2016 y al centro documental. Mi proyecto era rescatar y poner en valor todo este patrimonio documental y llegar a un método que permitiera sistematizar la actividad tendiente a preservar, digitalizar, localizar gráficamente y publicar la información, valorando siempre todo este fondo desde el punto de vista documental. Se procedió después a la digitalización del material siguiendo los criterios normativos y técnicos internacionales. Las imágenes obtenidas con los escáneres son posteriormente intervenidas para mejorar la calidad y restaurar los planos digitales. Posteriormente se ubicó la obra en coordenadas se recurrió a las nuevas tecnologías a Google Earth, Google Maps, Street View para determinar si aún estaban en pie todas estas obras ver su estado de conservación y esta fue una de las grandes sorpresas porque en principio estimábamos que gran cantidad de estas obras ya envían sido demolidas y sin embargo hay un altísimo porcentaje de estas obras que todavía permanecen en pie. Se tomaron imágenes digitales se ubicó cada obra en un servidor de aplicaciones en los mapas en la web y permite determinar cuál es la situación actual de la obra. Además se ubicaron también las fotografías históricas las fotografías de época que también fueron donadas por la familia y se las asocia con la obra para incluirlas también en la publicación. Una vez realizadas todas estas tareas entonces vamos a ir obteniendo distintas bases de datos alfanuméricas. Por un lado vamos a tener la base de datos con todos los planos por otro lado las bases de datos con todas las fotografías antiguas las fotografías de época también otra base de datos con las fotografías actuales las extraídas de Strip View y por último una base de datos también con todas las etiquetas de las distintas carpetas de obra. Bueno, quería comentar también que esta colección continúa yo ya estoy trabajando en el tomo 4 de la colección que va a estar dedicado a la obra del arquitecto Raúl Camuso que también es otro de los primeros arquitectos marplatenses y el tomo 5 va a estar dedicado al arquitecto Héctor Bellano. Quería comentar que cuando yo presento el proyecto de realizar la colección de arquitectura marplatense en realidad la fundamentación estaba dada en que nosotros acá en el Centro Documental somos referentes en cuanto a consultas de arquitectura y de pronto me pensaba que por ahí tenía muchísima más información de arquitectos o de obras de afuera que de los arquitectos locales. Así que bueno un poco esta colección pretendo que empiece a completar esos vacíos de información que nosotros estábamos encontrando. Además algo que me parece fundamental es el rescate de todos esos documentos no solo tenemos los archivos y mantenerlos preservados sino que además poder dar difusión a todo ese material. Otra de las cosas que quería comentar es que la colección sale en formato papel vamos a tener estos tomos disponibles acá para consulta en el Centro Documental pero que también bueno debido a que en estos tiempos hay tanta gente ya acostumbrada a utilizar los dispositivos electrónicos lo que voy a hacer es en el sitio web del Colegio de Arquitectos que es www.capva9.org.ar sobre el margen derecho si se fijan en el icono del Centro Documental ahí van a poder si cliclean van a poder encontrar algún avance de estos documentos tanto del tomo 1 por ejemplo y del tomo 3 no el tomo completo que son de 260 270 páginas pero bueno un avance de 10-15 páginas como para que puedan ver cuál es el trabajo que se ha realizado desde el gerenciamiento del Centro Documental tiene todo mi compromiso para continuar preservando estos documentos del pasado pero además revalorizando y reconociendo lo nuestro reconociendo lo propio para poder también llegar a tener una mejor comprensión de la arquitectura de la ciudad de Mar del Plata quería comentarles por último que el Centro Documental del Colegio de Arquitectos funciona de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 y estamos en Dorrego 16-57 de la ciudad de Mar del Plata de Mar del Plata de Mar del Plata